Sin pedirte nada Te entregué mi amor Y ahora que te marches No hay ningún rencor Llora corazón Te tocó perder Tendrás que llorar Como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer Con este dolor Que me has dejado Tú al parar Sé que sufriré Sé que lloraré Pero en mi pecho Ya no habrá rencor Juegas con mi amor Oh cariño y ciel La banda me espinas En el corazón Juegas con mi amor Oh cariño y ciel La banda me espinas En el corazón Juegas con mi amor Oh cariño y ciel La banda me espinas La banda me espinas En el corazón Llora corazón Llora corazón Te tocó perder Tendrás que llorar Como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Con este dolor Juegas con mi amor Juegas con mi amor Oh cariño y ciel La banda me espinas En el corazón Juegas con mi amor Oh cariño y ciel La banda me espinas En el corazón Juegas con mi amor Oh cariño y ciel La banda me espinas En el corazón Juegas con mi amor 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 Juegas con mi amor